¡Vamos a gozar San Marco! ¡Vamos a gozar San Marco! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Cántale con sentimiento! ¡Vamos a repetirlo! 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 ¡Vamos a at Punkte en dedicate! Que tú eres para mí, y que yo me muero por ti. Y que solo tú duermes en mi brazo, y no hay nadie que me impida que te ame. Si el mar fuera mío, te lo doy con tu inversión, pa' que sepa que soy tuyo y que el contrato está cerrado. Si el mar fuera mío, te lo doy con tu изменio, pa' mí eres importante y va tarde la conguelao. ¡Puede la peluda! 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 ¡Arriba! 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 Que tú eres para mí, y que eres para mí, y que eres para mí, oye, campeón. ¡Puede, te ves! ¡Legóndeme la peluda! La cocita que me gusta me la dices tú, es que tú eres dulcecita como un pupa No te conflictes, me modifiquen, que habla blando que metí con chicle La cocita que me gusta me la dices tú, es que tú eres dulcecita como un pupa No te conflictes, me modifiquen, que la gugot me metí con chicle No le dices me voy a la fin de mundo, es que anda hablando y que coja su rumbo Y que diga lo que quiera y que lo voy a inventar, yo soy solo, solo tuyo y tuve más de más Y ahí está la gente que le gusta la champerica vieja, levantenme la empanito, la gente que le gusta la champerica vieja, vamos a gozar San Marco, ya con esta canción me despido, los quiero mucho. Ahorita vamos a amanecer aquí, vamos a estar aquí.